Este fin de semana nuestros representantes buscarán un nuevo logro para el Perú. Por ese motivo, el director de Tránsito y Seguridad Vial dio a conocer las medidas que se tomarán para el desarrollo de la marcha atlética. Este evento se va a desarrollar desde las 8 y 30 de la mañana y para eso la Policía Nacional, a través de la Policía de Tránsito y Unidades Especializadas, vamos a aislar toda esta zona que está incluida desde el óvalo Miraflores hasta Benavides. Manifestó que el cierre se realizará en los días 4 y 11 de agosto a partir de las 00 horas y señaló las vías alternas que podrán tomar las personas que deseen transitar por el distrito de Miraflores. Los conductores que quieran venir desde Lima hacia Miraflores y quieran seguir su recorrido por Benavides, los vamos a desviar por Angamos hacia la calle Atahualpa y que va a bajar hasta la avenida Pardo. En Pardo giran a la derecha hasta la avenida Grau para que vuelvan a bajar hasta la avenida o calle José Galvez y puedan retomar la calle diagonal hacia Benavides. Y si vienen de Miraflores hacia Lima, los vamos a desviar en Benavides para que puedan subir por la calle La Paz hacia Ricardo Palma y puedan subir tranquilamente por Petituar. También recordó que las personas que asistan a Alentar podrán estar seguras, ya que se contará con un gran resguardo policial a lo largo de todas las cuadras donde se desarrollará la competencia. Son 3.000 efectivos que vamos a utilizar en cuanto a este evento desde la Policía de Tránsito, Región Policial Lima y otras unidades especializadas que van a estar apostados a lo largo de toda la ruta y en las calles aledañas. Bueno, la principal recomendación sería que todo el público asistente respete las vías cerradas para que la competencia se pueda dar con toda normalidad y tener mucho cuidado de no venir con mascotas ya que ellos podrían interrumpir el circuito de una manera que puede perjudicar al atleta y todo el ritmo que lleva a cabo. También tener mucho cuidado con los niños que vayan a entorpecer o ingresar a la zona de competencia. Y recordemos que este es un evento gratuito y es el momento de poder nosotros ser anfitriones. Aquí jugamos todos, recordemos eso por favor.